Permítame, porque ya que estamos hablando de este tema, les quiero contar que Johnny Fernández en su primer día como alcalde de Santa Cruz ha aprovechado cada minuto del día, hizo visitas a diferentes secretarías municipales y en ocasión lanzó un fuerte mensaje en contra de la corrupción. Buen día, Guardia Municipal. ¡Buenos días, señor alcalde! Pedirle, por favor, nosotros el año pasado hemos peleado bastante con la señora arquitecta Angélica Sosa para que nos dé una ordenanza municipal de protección al guardia municipal por el tema de estar trabajando en primera línea. La ley 1300, promulgada el 24 de junio del 2020, que se acabó el 31 de este 2020, el mismo 2020. Entonces hoy, le pido, señor alcalde, encarecidamente, tenemos una colega que está entubada con el tema de COVID y somos las secretarías que menos ganamos. Varios ambientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron revisados por la nueva autoridad municipal y además se ha escuchado la queja de los guardias municipales. Por favor, no socape la corrupción. Denúncienlo. Van a tener un número ustedes donde van a poder denunciar al alcalde directamente. Le vamos a dar un número gratuito el día de hoy en la tarde a todos a esas actividades. Vamos a convocarlos a ellos también a una reunión. No vamos a tolerar ningún funcionario que esté sacando plata a algún ciudadano. Se acabó eso. Y le pido a todos, los dueños de boliche, karaoke y todo lo que son actividades económicas. Por favor, no estén socapando la corrupción. No quiero que le den un solo peso a un funcionario de la alcaldía. Las ambulancias y los carros bomberos del municipio también fueron revisadas por el burgomaestre cruceño. Primero veo desorden en muchas de las reparticiones. Y yo quiero destacar que son pocas las reparticiones que están con sus cosas en orden. La mayoría están con muchas dificultades y eso es lo que vamos a corregir.